¡Por el amor de Gingy! ¡Qué tortura! ¡No puedo sacármela de la cabeza! ¡Olé! ¿Cielo? ¿Estás bien? Jamás había visto que te pusieras así. Sí, ¿qué pasa, hermano? ¿Qué clase de persona grita cuando ve monjas cantantes? ¡Es Halloween por todos los cielos! Esas no son las cosas que quiero ver esta noche. Está bien, señor Rey de Halloween. ¿Qué quieres ver esta noche? Ay, no lo sé. Algo con... ¡Momias! ¡O plantas carnívoras! Al menos un zombi o dos. Los zombis no saben cantar. ¡Ese es mi punto! ¿Por qué no tener ambos, eh? Un musical tenebroso. Sí, hice quien estaría en eso. ¿Ahora qué? ¿Qué? Si eso te gustó, sé imitar a Tito. ¡Ya hablamos de esto! ¿Sabes lo que pienso de las representaciones musicales espontáneas? ¡Ah! 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 ¡Esto sí es Halloween! ¡Ay, mamá! ¡Yo y mi bocota! ¡Sabía que debía quedarme en casa! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eres tú de nuevo! ¡Fiona, vámonos ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gato, burro! ¡Ay, no! ¡Esto no! ¡No! ¡Quiero bailar! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ahhh! ¡Oigan! ¡Ya fue suficiente! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ahhh! 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 ¡Eh! ¡Ah! Use my job running for your life. You're stuck in thriller, chitter, kill-off. What's your life? Uy, mañana estaré muy adolorido. Ay, no. Por favor, gato. Yonat, soy yo, burro. Lady, lady. Por favor, díganme que ya terminó. ¿Terminó? Cielo, te dormiste en los avances. Así es. Durante tres horas verás niños y monjas y títeres. ¡Empezó! ¡No!